Mujeres para Mujeres Martínez. Bueno, feliz día en principio. ¿Cómo estás, Laura? Bueno, gracias. Feliz día para vos también. Bien, bien. Organizando el inicio de clases de este año 2021 de manera virtual. Vamos a seguir al menos por el principio de año. Así que, bueno, trabajando en eso. Apostando a la educación, Laura, ¿no? Con todos los desafíos que se van presentando, que no son pocos, porque aunque la virtualidad ya tiene sus bases, digamos, no es lo mismo que la presencialidad. De ninguna manera. No, no es lo mismo. A mí me ha resultado bastante interesante experimentar un poco en lo virtual, como aprender a trabajar de otra manera. Siempre es interesante. Se extraña la presencialidad, pero bueno, de momento para nosotros no ha sido posible. Así que, bueno, seguimos trabajando. Seguimos buscando formas de enseñar y de compartir con la gente este idioma que tanto nos gusta y que nos gusta difundir. Me encanta. Y que tiene cada vez más llegada, yo creo que esta bendita pandemia que ha cerrado las fronteras en lo literal, pero las ha borrado en un sentido figurado a partir de esta digitalización que ya venía, pero que se aceleró muchísimo y que hizo que de repente podamos tomar cursos del otro lado del mundo, capacitaciones, un montón de cuestiones que estuvieron disponibles, pero que ahí sí lleva una barrera que tenemos quienes no sabemos un idioma, ¿no? Y en este sentido siempre el conocimiento es poder y, bueno, el francés es un idioma que tiene llegada y relevancia en muchísimos rubros. Sí, es verdad que a partir del confinamiento, de que todo pasó, sobre todo el año pasado, a ser muy virtual, mucha gente ha entendido que tiene acceso a todo, al mundo, a través de lo virtual. Y, bueno, ha hecho tomar conciencia de eso, de la importancia de saber otra lengua, ya sea el francés o cualquiera. Y es verdad que mucha gente se ha dedicado a partir del año pasado, muchos estudiantes también, que regresaron a Tres Arroyos porque en sus universidades podían cursar desde su casa acá y que habían postergado esto porque se empezaron a enterar que, bueno, que siempre hay becas, posibilidades de hacer una formación en Francia. Así que el año pasado tuvimos muchos estudiantes que se acercaron. Qué importante porque es un momento de la vida en el que acompañar la carrera con un idioma, bueno, te va dando un diferencial, ¿no? En estos tiempos de tanta competencia. Exactamente, sí, sí, tal cual. Y en este sentido se ha hecho una campaña muy interesante, ¿no? De por qué estudiar francés con diferentes protagonistas de distintos rubros que han elegido este idioma y que cuentan cómo les cambió la vida. Me encanta, muy divertido. Sí, estuvo buenísimo, justamente acompañando esto de a nivel mundial, esto que nos ha pasado a todos, bueno, como todas las cosas que nos pasan a todos. Así que la campaña se centró en hacer una campaña a nivel mundial con personalidades del mundo. Hay, creo, un jugador de fútbol alemán, un chef argentino, bueno, el rugby que canta ópera hoy por hoy, bueno, diferentes personalidades. La campaña se llamó Plus Luan y fue desde las inscripciones, fue una campaña a nivel mundial de cualquier lugar del mundo. Vos te podías comunicar con un profe de alguna alianza de algún lugar del mundo y la campaña publicitaria fue de la misma manera. Así que ha sido muy, muy interesante. Bien, y ahí tuvimos también a nivel local referentes y testimonios y me imagino el orgullo para las profes, ¿no? Porque la verdad que es un deleite escucharlo, ahora vamos a compartir uno de los testimonios, prácticamente resulta un nativo. Sí, la campaña Plus Luan 3 Arroyos está hecha por alumnos de nuestra alianza que muy amablemente agradezco que hayan... querido participar, que hayan querido participar, más allá de que, bueno, siempre hay timidez y inseguridades y todo esto, pero bueno, se animaron, participaron y dieron su testimonio de por qué estudian o han estudiado francés, qué ha significado en su vida, así que, bueno, son personas que son de tres arroyos o que estudian o han estudiado en la alianza acá. Bonjour, je m'appelle Carlos, je fais de la haute couture. Je comencé a estudiar le français a la alianza francais de desarrollos de manière victuelle en 2020. Es importante para mí aprender francés porque me permite entender mejor el vocabulario técnico en mi trabajo. Además, poder comunicarme con clientas francófonas. Los grandes diseñadores que me inspiran son franceses. Estudiar su idioma y su cultura me permite expandir mi creatividad. Son, me imagino, de un nivel avanzado, ¿no? Pero, ¿en cuánto tiempo uno puede estudiar promedio? Porque sé que depende también del empeño que cada uno le pongo. ¿Uno puede salir hablando esta lengua con fluidez? Bueno, no son todos avanzados. Uno de los chicos que dio testimonio empezó a estudiar de manera victual el año pasado y, bueno, hizo un video y lo usa porque, bueno, al menos en ese año ha podido comunicarse, utilizar cómo saludar, cómo hablar de manera formal con alguien que no conoce, estas cosas que no me venden en el primer año. Así que no es necesario ser un experto para usar la lengua. Todo lo que vas aprendiendo clase a clase lo vas a poder usar si llega el momento. Ya hemos hablado en otras ocasiones incluso de que hay un montón de palabras cotidianas que nosotros tenemos incorporadas que son en francés y ni siquiera prestamos atención a eso. Exactamente. Y que pronunciamos en francés, ¿no? Como, no sé, restaurant, que nos decimos restaurante. Y no sabemos por qué. Y, bueno, lo aprendimos así. Está ya en nuestro cotidiano, es verdad. El garage, el restaurant, la billutería. ¿O qué? La baguette. Sí, sí, claro. Que está en nuestra lengua, sí, como tanto. Bueno, tiene una fonética bien distinta al español. En este sentido te quiero preguntar, ¿puede suceder que un alumno, por sus determinadas características, tenga una cierta predisposición a poder hablar más fácil el idioma? En general, los alumnos que vienen sabiendo ya normalmente inglés, que ya tienen, bueno, ya tienen como ese hábito de comparar, de jugar con la pronunciación, podés, sí, podés tener más facilidad o menos facilidad. Por ejemplo, también, en el caso de, también, uno de los alumnos que es venezolano, bueno, el aprendizaje mío en este caso, que uno por ahí tiende a corregir un error y no, y es que su lengua natal ya tiene un acento diferente al mío, por ejemplo, y también está bien, ¿no? Por ahí diversificar un poco esto, no ser tan, bueno, hay que pronunciarlo de esta manera. Eso se han ido ayudando los idiomas. Sí, 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 nosotros, en este caso también, los profes también, pero sí, es verdad que siempre todos tenemos una predisposición a tener mejor nivel, por decirlo de alguna manera, ya sea en la escucha, en la escritura, en la pronunciación, eso es lógico. También a la hora de aprender un idioma nuevo, lo importante es saber bien la gramática, la base del propio idioma, ¿no? Porque a veces esto yo me lo he encontrado con profesores de otros idiomas que dicen, es muy difícil explicar a los chicos cuando ni siquiera saben bien la gramática en el español, explicarles la gramática en otro idioma, porque además hay que empezar a pensar en cómo funciona la gramática del otro idioma, ¿no? Que a veces es muy distinto. Sí, es verdad. Por eso, por ejemplo, la manera de estudiar, de estudiar, no, perdón, de aprender de un adulto que ha ido al colegio hace mucho más tiempo, que ha aprendido la propia gramática de una manera, es muy diferente a un adolescente, ¿no? El adolescente va, no se pregunta por qué le agrega una E, por qué esto va en este lugar, en cambio el adulto... Tiene más respeto. ¿Y aprendió más gramática del español? En ese sentido, los adolescentes podríamos decir que corren con ventaja, entonces, porque se animan más a experimentar. Se animan más, tal vez, sí. Son más desinhibidos, no tienen por ahí lo que tiene el adulto, es si me equivoco, si pronuncio mal, quieren estar seguros de lo que van a decir antes de... Y van a pensar de mí, además, ¿no? Exactamente, los niños, los adolescentes, no. Igual debemos decir que no hay un tope de edad para aprender un idioma, no hay que... y que por el contrario puede sumar un montón, ¿no? A lo que tiene que ver con mantener el cerebro activo y el aprender un idioma. ¿Cuál es el alumno o la alumna más grande que tienen en este momento? ¿O qué han tenido en el último tiempo? No, no sé cuál es la alumna más grande, pero hemos tenido... Yo he tenido alumnos de, no sé, a partir de los 7 años hasta 70 y pico. Sí, sí, hay alumnos de en ese rango, todas las edades, sí. Es importante que para aprender hay que solamente tomar la decisión de comenzar y que las inscripciones están abiertas y están abiertos todos los niveles, digamos, o sea, se puede iniciar este año y continúan, me imagino, los que ya venían del año anterior. Sí, están abiertas las inscripciones para todos los niveles, hay horarios nuevos para los debutantes, las personas que empiezan de 0 a 0 a 0, y la gente que ya ha estudiado en algún momento puede consultar, por qué puede sumarse algún grupo que ya esté formado, que tenga ya algún cierto nivel y que pueda sumarse perfectamente si ya sabe algo y no quiere empezar, desde el abecedario, los números, y la promesa está. Perfecto. No, me imagino que extrañando igual de todas maneras este espacio, con todas las propuestas que ustedes acostumbran a compartir acá, que quieran mucho, porque más allá del idioma, tienen un compromiso muy importante con transmitir lo que son las bases de la cultura francesa, y en ese sentido tienen mucho apoyo de las alianzas a nivel nacional y de las alianzas alrededor del mundo, ¿verdad? Sí, sí, extrañando, nosotros tenemos el ciclo de cine que hacemos, que hacíamos, espero podamos volver a hacer pronto, acá en instalaciones de la sociedad francesa, de quien también tenemos por suerte el apoyo de funcionar en su edificio, que es tan lindo, y justamente hace los días miraba que tengo la carpeta del 2020 del cine, que siempre es por tema en general. Ahora, bueno, este AM sería el mes de la mujer, tendríamos cine al respecto, y bueno, no se pudo el año pasado, en marzo no, pero bueno, ya podremos volver. Y sí, extrañando las actividades, porque eso también siempre acerca a la gente a una mirada, hables o no el idioma, porque mucha de la gente que viene a ver cine no habla francés, las películas son subtituladas, pero bueno, siempre acerca a otra mirada. Bueno, mirá lo de este lado, que es lo que aporta, me parece a mí, aprender otra lengua, ¿no? Otra lengua me parece que es eso, es otro lugar donde podés mirar la realidad. Laud, nos tenemos que despedir para seguir, pero contame entonces cómo puede hacer la gente para inscribirse, hasta cuándo lo hacen y cómo las contactan. Bueno, pueden mirar el Facebook o Instagram de la Alianza Francesa Tres Arroyos, el mail es aftsas.com, pueden escribir solicitando la planilla para inscribirse, y las clases empiezan el lunes 15 de marzo, así que bueno, tienen todas las vías online para conectarse. Bien, animarse, ¿no? A probar un poquito. Animarse, sí. Bueno, feliz día, no sé si querés dejar un mensaje para tus colegas de género. Bueno, feliz día para todas y citar en este día tan especial a la referente del feminismo que ha sido Simone de Beauvoir, que decía algo así como, me gustaría que cada vida humana fuese libre y transparente. Me encanta. Muchísimas gracias, Raúl. Gracias a ustedes. Bueno, y así les dejamos una propuesta entonces de la Alianza Francesa que comienza con el ciclo lectivo 2021, y si vos estás pensando en empezar esto y te vas a buscar tu cuadernito, tus útiles, yo te recomiendo que pases por la papelera que tiene un montón de combos increíbles y todo lo que necesitamos también para la vuelta al cole. Gracias. 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 Gracias.